A pocos días para que en términos legales los candidatos a cargo de elección popular presenten ante el Consejo Nacional Electoral las solicitudes para formación de alianzas políticas, al parecer hasta el momento no existen consensos entre los líderes políticos para dejar claro quién será la cabeza de estas mismas, así lo expresa este analista. En la política funcionan también las matemáticas, 2 más 2 son 4 y 4 es menor que 6 o que 7, el problema es que la oposición dividida no alcanza a superar lo que podría sacar el partido de gobierno en las próximas elecciones. La alianza es importante, es imprescindible pensar que ese alguien va a ganar atribuyéndose que tiene hipotéticamente 1.200.000, 1.500.000, 2 millones de electores es una ilusión óptica, eso no existe. Por su parte este ex aspirante político menciona que existe una desesperación para formalizar las alianzas en este momento. Las alianzas, yo veo que hay un común nivel de desesperación de las alianzas en este momento, hay que recordar que estamos iniciando este proceso de concertación de encuentro, en definitiva ni siquiera el Consejo Nacional Electoral ha presentado los resultados finales, los va a entregar hasta el lunes supuestamente, creo que si bien es cierto la alianza hay poco tiempo, pero si lo sabemos nosotros graduar, si nosotros lo sabemos proyectar, podemos aprovechar este tiempo que tenemos para lograr los procesos de concertación necesarios y que la población hondureña tenga la posibilidad de expulsar la narcodictadura mediante el proceso electoral general. Sin embargo, este asesor político de Salvador Narrala asegura que ni con las alianzas se podrá llegar al poder. El asunto es que no importa, miren, en 2017 hubo una alianza de libre con Salvador Narrala, y se perdió, que no importa que alianzas haga usted, siempre va a perder. Si hubiera entrado a la alianza Luis Zelaya, que no entró, ellos lo hubieran sabido el 25 de mayo de 2017, y hubieran dicho, ok, hay que meter 400 mil votos más de fraude y siempre hubiera ganado el gobierno. En Cámara de Selección de Franklin Amaya, informó Fernando Vanegas.